Ángel, ya no van a llegar más camiones, ya no van a llegar más olivas. No, esta mañana hemos terminado con un cliente de Tortoles, con el Román, hemos terminado la campaña, oleícola. Es decir, que esta máquina estará parada, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué la utilizáis? Esto es para limpiar las olivas. Aquí se va a pesar la oliva limpia y una vez que está la oliva limpia, va a subir a la tolva. Pues aquí la va regulando la tolva y va a entrar al molino, muy despacio, para machacarla bien y batirla. Porque la oliva lo que quiere es mucha tranquilidad, no quiere que aceleres los procesos. Y lo primero va a ser la molienda. Muy despacio las vas a machacar con el hueso, con el pellejo, con todo. Es decir, que esta máquina ya está prensando, ya está moliendo la oliva. Aquí está la oliva machacada. La oliva no es todo aceite. De 100 kilos de olivas suelen salir unos 20 litros de aceite, 35 litros de agua, que se llama alpechín. El agua de la oliva es muy negra y el resto es el orujo. El orujo es el hueso de la aceituna y el pellejo. Que eso se va a vender para volver a sacar aceite de orujo y para comérselo el ganado, para las ovejas y las vacas. Ha hecho una pasta con el huesillo, con el pellejo. Ya ves el aceite que brilla. Entonces la vamos a extender en los capachos y esto va a filtrar. Capacho, oliva, capacho, oliva, capacho, oliva, hasta que hagamos un pie. Ya está un pie montado, ¿no? Sí, ya está el pie montado y ahora va a ir a la prensa. ¿Lo que está cayendo es aceite y agua o solo aceite? Prácticamente aceite. Ese aceite aquí entre la zona se le llama al voluntario y es el que sale sin llegar a prensar. Y está en frío, no nos hace falta calor para extraer el aceite. Por eso estos aceites luego crecen en la sartén, aumentan al freír, son más densos, ¿me entiendes? Sin embargo, donde los calientan y los centrifugan, pues los aceites ya los estiran. Ya no crecen en la sartén. Ahora va a ir a la prensa. Las prensas son de 1880. Y ahora va a empezar a apretar. Va a estar unas dos horas, muy despacio, subiendo muy despacio. Por ejemplo, aquella que tenemos allí ya ha terminado. Sí, esa es la anterior. Aún le falta un ratito, pero sí, más o menos ya está terminando. Y aquí te darás cuenta que el aceite es lo amarillo y lo negro, el agua es el alpechín. El aceite y el agua va a venir a las pilas. Y aquí se va a decantar por decantación natural. Y esto va a estar en 8, 10, 12 horas. Mira qué cosa más bonita. Y denso. Este aceite se puede cortar. El aceite ya de las pilas lo vamos a traer aquí al depósito, al lago. Va a estar un mes posándose. Aquí cabe 100.000 kilos de aceite. ¿Y debajo de estas balcó? No, no pises tan fuerte. No, no se puede pisar fuerte. No, no. Aquí pesa, aquí está lleno. Hay que dejarlo de posar, ¿no? Sí, el aceite quiere mucho reposo. De aquí lo vamos a filtrar y lo vamos a envasar. Y luego ya vendrá la gente, los clientes y se lo llevarán. Bueno, Ángel, buenos días. Yo no, cojete aceite. ¿Qué tal estamos? Bien. Que me alegro. ¿Qué haces la Mercedes? Bien, bien, bien. ¿Qué quieres? Para venderse de aceite. Vale, como todos los años. Como todos los años. Pues además está muy bueno este año. Tenéis un sistema de pago un tanto curioso. O sea, vendéis de la forma tradicional, en euros. Sí. Y a los agricultores todavía se les paga en especia, en aceite. En aceite, ellos traen las olivas y según la calidad de las olivas, pues cada 100 kilos se les devuelve 15, 16, 18. Depende de la calidad de las olivas. Yo me quedo mi trabajo en aceite, que es la que luego vendo a la gente que viene al molino, a por aceite. Y esto estará parado hasta noviembre del año que viene, que si Dios quiere empezaremos a moler otra vez.